El Tribunal del Vaticano ha fichado a un experto en derecho mercantil para reforzar el trabajo de sus dos fiscales. Se llama Gianluca Perone y es profesor de derecho mercantil en una universidad romana. El nombramiento llega pocos días después de que el Papa pidiera al Cardenal Ángelo Bechu que renunciara a los derechos y deberes cardenalicios. Lo más probable es que el nuevo fiscal esté intentando aclarar la trama del uso de fondos de la Secretaría de Estado por la que el Vaticano lleva meses interrogando a seis empleados, entre ellos al exsecretario del Cardenal Bechu. En esta causa todavía no hay imputados. Tampoco el Vaticano ha dicho si el Cardenal está siendo investigado y habla de presunción de inocencia. Pero precisamente cuando este año Francisco abrió el año judicial, pidió al tribunal que se ocupara de las situaciones financieras sospechosas que, aparte de su posible ilegalidad, no se concilian con la naturaleza y el fin de la Iglesia y que han provocado desorientación e inquietud entre los fieles. Una pista de hacia dónde podría ir esta historia. ¡Gracias!